...al momento de ofender, bien Paul Aguilar en el primer tiempo por derecha, aquí Zamudio hace un túnel a Micolta, no alcanza a llegar Rodríguez el central, se queda totalmente abierto el espacio, me parece que el que la mete es Alejandro Díaz, el jugador que recién acaba de ingresar. ¿Su primer toque? Sí, 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 la manda a guardar. Tranquilo, 3 a 0.